Hola, les habla Daniel Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy tengo un mensaje muy hermoso y poderoso que Dios tiene para ti. Es sacado del libro, 365 oraciones de bolsillo. Y dice así, es una oración acerca de la semejanza a Cristo cuando batallo para permanecer conectada a ti. Señor, eso nunca falla. La calidad de mi conexión contigo verdaderamente impacta mis relaciones con los demás. Y mi contentamiento en las labores diarias. En los días que siento que todo lo que está destinado a fracaso. Y no parece que pueda coordinar mis metas de mi corazón con las labores que tengo en mano. Puedo ver la frustración que origina en no pasar tiempo empapándome de tu espíritu. No solo necesito de tu presencia estabilizadora, sino que mi familia necesita que yo permanezca cerca de ti. Para que ellos puedan beneficiarse de la semejanza de Cristo que fluye en mí. Cuando dependo de mi propio poder y mi paciencia, con el tiempo mi naturaleza humana se deja ver. Por favor, Señor, impulsame suave y firmemente a inhalarte y exhalar todo lo negativo antes de que haga daño. A través de ti puedo ser una fuente de sanación y alegría para mi familia. Y en la palabra de Dios en el evangelio nos dice, Jesús dijo, ciertamente yo soy la vida, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y eso está en Juan versículos 15, 5. Lo que el Señor nos quiere decir es que cuando te falta todo y lo tienes a Él, no te dejará caer. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todo lo que necesitas en la vida. Dios es la fuente de todo lo que puede pasar en tu vida. Dios te puede bendecir y al igualmente Dios puede brindarte grandes frutos cuando tú cosechas y siembras la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer caminando en obediencia. Así que, así como nos dice el Salmo 37 en las promesas de Cristo, confía en Él y Él hará. Y de esa manera Dios te dirigirá. Recuerda que Dios puede ser tu lumbrera siempre y cuando camines según el evangelio. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye.